¿Qué tal soldadas y soldados de esta democracia? Bienvenidos a este, su canal de derechos políticos electorales de la Ciudad de México, Murmur. Como saben, pues yo soy Roberto Murguía. Para aquellos que son nuevos en este canal, bueno, pues me presento. Soy abogado electoral desde hace ya algunos añitos. Y hice este canal para dar algunas guías, algunos videos de guía para ciudadanos aquí en el DF, ahora Ciudad de México, sobre derechos políticos electorales. Bueno, pues dicho lo anterior, en esta ocasión nos han preguntado en algunos integrantes de algunas COPACO, que son las nuevas figuras de participación ciudadana, que durante ahora la convocatoria de la asamblea, perdón, durante la convocatoria para el presupuesto participativo, se mencionan unas asambleas de diagnóstico y de liberación para la aplicación del presupuesto participativo. Y en este video, bueno, pues vamos a ver de qué se tratan estas asambleas, por qué, para qué y cuál es su objetivo. Bueno, pues como siempre recuerden dar like, dejar sus comentarios, compartir estos videos y como siempre, pues promovernos para que haya más suscriptores. Recuerden que nos faltan 300, perdón, 300, bueno, fuera, no hombre, 3 millones 999 mil 999 suscriptores para llegar a la meta de este año, que son 4 millones de suscriptores. Bueno, pues sin más perámbulo, al intro y le damos al video con la información que les estoy comentando. A ver, like. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí el video, una disculpa, la verdad es que van como 20 veces creado este video, no queda bien, se me olvida, otra vez, no puede ser. Un micrófono sin quedarme. No creo que haya escuchado mejor ya. Es como las 20 veces, como les digo que me pongo a grabar este video, no me queda, tiene mil cosas, llaman mensajes, pasa gente, hacen ruido, 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 pero fuerte, ¿no? Este, se me olvida conectar el micrófono, oí, otra vez me pasó. Ya, a ver, vamos a ver. Este video, espero no decepcionarlos. Ahora sí, ya, vamos a darle al tema, a lo que nos truje chencha, como dice. Bueno, ¿en qué consisten las asambleas ciudadanas de diagnóstico y deliberación? Bueno, según lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana para la Ciudad de México, una asamblea de diagnóstico y deliberación deben realizarse en cada una de las unidades territoriales de la Ciudad de México. Para esto, se dará cita a la asamblea ciudadana correspondiente a fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas. Y además, contarán con el acompañamiento del personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México y personas especializadas en la materia. Ahora bien, el desarrollo de la asamblea, los acuerdos deberán quedar asentados en un acta que tenga un listado de problemáticas y prioridades sobre las cuales podrán versar las propuestas de proyectos del presupuesto participativo de esa unidad territorial y la cual deberá ser enviada al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bueno, ¿y cuál es el procedimiento para la organización de esta asamblea? Bueno, como les mencioné al principio de este video, estas se van a realizar con el acompañamiento del personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esto, todavía que a ellos les corresponde, indicarnos siete aspectos muy importantes. Primero es la naturaleza del ejercicio de la consulta en materia de presupuesto participativo. La segunda es el monto asignado para el ejercicio del presupuesto participativo en esa unidad territorial a la que pertenecemos. El tercero son los rubros en los que podrán ser ejercidos los proyectos de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto. El cuarto es la naturaleza deliberativa de la asamblea para enriquecer el debate y la solidaridad entre la comunidad. El quinto es la utilización de las plataformas de participación ciudadana digital. Sexto es el criterio de viabilidad y factibilidad que se tomarán en cuenta por el órgano dictaminador para la validación de los proyectos de presupuesto participativo. Y la última, las fechas y horas de la jornada electiva y la forma en que se determinarán los proyectos ganadores. ¿Y por qué son tan importantes estas asambleas? Bueno, como su propio nombre lo dice y como lo acabo de explicar, en ellas se van a tomar las decisiones sobre las prioridades de las necesidades de la unidad territorial. Es decir, esta información se la van a mandar al órgano dictaminador, el cual en base a estas prioridades, bueno, pues va a clasificar o calificar, por así decirlo, o hacer un filtro sobre aquellas propuestas de los proyectos de presupuesto participativo que sean viables y sean acordes a, primero, las necesidades. Segundo, el monto del presupuesto que le corresponde a esa unidad territorial. Por lo tanto, es muy importante que si vamos a presentar un proyecto de presupuesto participativo, conozcamos estas determinaciones de la asamblea. ¿Y cómo podemos verla? Bueno, pues muy fácil, ¿cómo podemos conocerla? Nos metemos a la página de internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México en la asignación o el aparatado de la plataforma de participación ciudadana y ahí se van a descargar todas las actas de las asambleas de deliberación que se hayan aprobado para que podamos verificar cuáles son las necesidades de la unidad territorial a la que pertenecemos y poder hacer un proyecto y presentar un proyecto viable, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que conozcamos esta información y que se lleven a cabo estas asambleas. Bueno, pues hasta aquí este video. Recuerden que una ciudadanía informada toma mejores decisiones. Yo soy Roberto Murguía, esto fue Murmur Derecho Electoral para Ciudadanos y nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse y dejar muchos likes. Estamos en contacto. Gracias.